Hola, ¿qué tal? Yo soy Damaris, bienvenidos nuevamente a mi canal. El día de hoy les tengo un recorrido por Plaza Isasaga 38, pero van a ver dos locales diferentes, uno relacionado a tecnología, humidificadores, audífonos y muchas más cosas, y otro donde van a poder encontrar muchas fundas para el celular. Pongan mucha atención porque en el mismo video estarán los contactos directos de cada tienda. Miren, porque ustedes lo pidieron, ahora les voy a enseñar muchas cosas de tecnología. Estamos en el piso número 3, en el local 340, y ahorita les vamos a enseñar de todo un poco. Y aquí en este local únicamente 10 días va a durar la promoción, que a partir de una pieza les darán precio de mayoreos y mencionan que vieron el video en mi canal. Este es un control, ¿verdad? Claro, amiguita. ¿Este para qué es? Este es un control para el celular. Ah, para el celular. Es para el celular. El cual, o sea, puedes adaptarlo también para tu computadora, para una tablet. Y este le descargas una aplicación para poder jugarlo, para que tus juegos se enlacen y puedas manipularlos como si estuvieras en un control. Como de una manera más cómoda, ¿no? Que no sea touch. Exacto. ¿Y este de qué precio es? Este está en 160 de mayoreo. En nuestro mayoreo son adelante de tres piezas y pueden ser diferentes. Ese es el plus que le damos aquí en el local. Ah, surtido de todas. Ajá. Muy bien. Entonces pueden ser este y algunas otras dos piezas de su elección. Ok, así que ya escucharon. Y este de aquí es un videojuego, ¿verdad? Este ya trae ahí los controles. Trae dos controles, la consola y este son 620 juegos clásicos, precargados como Mario Bros, Snow Bros, entre otros. Ajá, sí. ¿Y este de qué precio es? Este está en 350. Ok. Este es un TV Box. Ajá. Este es un DVD para descargar tus aplicaciones y poder proyectarlas en tu tele. Ah, ok. Que tu tele, si es una pantalla normal, la puedes hacer Smart TV. Smart TV. Porque aquí ya vas a poder bajar aplicaciones como Netflix, YouTube, Disney Plus. Ah, ya, ya. Sin necesidad de tener a lo mejor una tele muy, muy nueva. Ajá. Con esta podemos ver todas esas aplicaciones. Perfecto. Y este, bueno, cuenta con 32 GB de memoria. Ajá. Y 4 GB de RAM. Ah, ya. Al igual cuenta con la red 5G para que se pueda conectar al Wi-Fi muy rápido. Muy rápido. Y este tiene Android 11.1, que es la versión más nueva del Android. Cuesta 480. Este trae 400 juegos. Ajá. Igual también son los clásicos, pero te lo da como si fuera el Game Boy este, antiguito. Ah, ¿y este de qué precio es? Este está en 190. Miren, también podemos encontrar aquí audífonos inalámbricos, estos en color blanco. Sí. Y aquí están, para que ustedes los puedan apreciar mejor. Estos se pueden conectar con cualquier celular, sea Android o... Android o iOS. O iOS, muy bien. Sí, son la versión de... Ah, están muy padres. ¿Estos de qué precio son? Estos están en promoción en 95 pesos. Pizarrones mágicos. Ah, ok. Los cuales puedes dibujar las veces que quieras y... Mira, puedes hacer un dibujito, digamos, y lo puedes borrar. Solamente que cuenta con una batería en la cual tiene un candado, el cual si no lo quieres borrar, pues ese candado no va a dejar que la electricidad pase para que los paneles se despeguen. Si no, pues mira, con facilidad se borra. Ah, ok. Y entonces son pizarrones mágicos. Exacto. ¿Y estos de qué precio son? Estos están en 75. Hay diferentes colores. Ajá. Ese lo tenemos ahorita en promoción. Ajá. En 90 pesos. En 90. ¿Y las fundas? Están en 40. En 40. Es este plástico reforzado, no es del delgadito. Ajá. Tenemos diferentes diseños, solamente que este se agota muy rápido. Ya nos quedan pocas de cada modelo. Pero están muy padres, vean. Spider-Man. Este... McDonald's. De McDonald's. Un gato. Un gato de la NBA. Este, de Marvel. El gato que les comentamos hace ratito, el Zoom. El Zoom. Muy bien. Entonces aquí también pueden encontrar fundas y también los audífonos. Estamos con cámara de seguridad. Ah, muy bien. Esta cámara, este... Se vincula directamente al teléfono. Ajá. A través de una aplicación Wi-Fi. Es decir, tú puedes estar en tu... Este... La cámara en tu casa. Tú aquí en la plaza, por ejemplo. Y puedes estar viendo todo lo que ocurre. Y manipulándola. Y esta, ¿de qué precio es? Es de $420 pesos. Ahora vamos a pasar. Y este está súper bonito. Estas son bocinitas. Son bocinas. Ajá. Viene este... Con su correa. Miren. Y también viene reforzada para que no le entre el agua. Bocinas, súper kawaii y portátiles. Ahorita que están muy de moda, pues también podemos encontrar así de figuritas. Estas, ¿qué precio tienen? $83 pesos. Se vincula a través de vía Bluetooth a cualquier dispositivo móvil. Muy bien. Para que escuchemos la música. Ahí está también bocinas. Y este es de acá también. Este también es bocina. Su característica principal es que es una bocina interactiva. Ajá. Esta bocina funciona como control para tomar fotografías. Ajá. Y tiene su propia aplicación en la Play Store. Ah. Esa aplicación permite que el niño desarrolle un inglés básico. Ajá. Es este... Funciones básicas, ¿no? Como encuentran, vamos a correr, los números. Ah, ok. Y enseña sonidos de animales. Estas de acá son las bocinas para baño. No se daña. Resiste el vapor. Ajá. Y puedes contestar llamada. Incluye micrófono. Y esta de acá, ¿qué precio tiene? Esta tiene un precio de $120. Está de promoción. ¿$120 y esta? En $65. Sabe señalar que en algunos productos les damos precio por caja sin tener que llevar la cantidad que trae la caja. Ajá. Por ejemplo, la caja de esta trae $100. Podemos mejorar el precio a partir de 50 piezas, por ejemplo. Miren, ya nos hicieron favor de sacar más productos para enseñarles toda la variedad que ellos tienen. Y les acaba de llegar, me mencionan que este es un aire acondicionado así mínimo. Está súper bien. ¿Qué precio tiene? Este tiene un precio de $300. Este, como algunos productos, se respete el mayor de vez de una pieza. ¿Desde una pieza? Este, y puedes ponerle agua también, hielos. Y ya permite que tu cuarto o el espacio donde lo ubiques, pues puede estar a temperatura como tú elijas. Como más prestande. Exactamente, tú eliges los grados centígrados a los que lo quieres. ¿Este se conecta a la luz? ¿Se conecta a la luz, Sergio, o es de pilas? Va directo a la luz. Va directo a la luz. Muy bien, entonces, porque yo sé que también mucha gente que es, no sé, de Sinaloa, de Quintana Roo, que hace mucho calor, lo pueden comprar o bien para revender. Creo que es muy buena opción. Y siguiendo con las bocinas, ahorita les enseñamos unas más pequeñas, pero esta, vean, ya es un poquito más grande. Igual la tienen en varios colores, ahorita los estarán viendo ustedes. Y esta también se puede conectar con cualquier dispositivo móvil. Esta tiene un precio de $100 pesos. ¿$100 pesos? Es también Bluetooth. Ajá. Tiene para memoria USB, microSD y auxiliar. Y auxiliar también. También incluye micrófono para contestar llamadas. Estas son las baterías de emergencia. Este es de $10,000 en amperes. Esta tiene un costo de $100 pesos. Ajá. Y esta que llegó en oferta, esta tiene un costo de $55 pesos con $20,000 amperes. El amperaje es para saber más o menos cuánto es la capacidad que tiene la misma batería para surtir a los demás dispositivos. Ese es el mosquitero. Ah, mosquitero. Este, mata mosquitos, pues, lo conectas directamente a la luz. Ajá. Bueno, al cubo. Prende la luz ultravioleta, como acá. La luz permite atrever al mosquito y con el ventilador que empieza a girar, este, lo succiona. Ah, muy bien. Ese tiene un costo de $80 pesos. Y vean, igual ya nos sacaron más productos por acá. Este es un teclado, el que le llaman teclado gamer. Teclado gamer, exacto. Este teclado tiene luz incluida. Ajá. El plus de este es que tiene una base de metal bastante rígido. Y tiene lo que le dicen que es teclado mecánico, anti-ghosting, ¿no? Para que el jugador pueda tener la mejor experiencia en el momento del juego. Este está en $170. $170. Está muy accesible. Y este de acá, igual es teclado gamer. Es igual teclado gamer. ¿También tiene luz? Es un poco más básico, también cuenta con luz, nada más que este ya sería como los teclados normales. Igual el anti-ghosting también es un poco más baja la calidad que este, pero igual les permite una muy buena experiencia de juego. Estos son gatillos para el celular. Este trae ventilador para, hay juegos que hacen que se caliente mucho el celular, ¿no? Sí, ok. Este ya es por la resolución de los videos. Sí, sí. Y entonces este ventilador permite que el celular esté a una temperatura... Como ventilado. Sí, para que también no se les vaya a apagar. Muy bien. Y este cuenta con joystick aparte, porque hay veces que el juego que eligieron tiene joystick, ¿no? Como los de peleas. Entonces este permite hacer las combinaciones y al igual también trae los gatillos incluidos. Está en $35 pesos, es muy accesible. ¿Y este? Y este está en $90. Los gamer con controles de lateral. Ajá. Este también prende, tiene luz integrada y tanto tiene los controles de arriba como... Este, mouse normal, pero también los de lateral, para los gamer. Para igual, para poder jugar. Por favor. ¿Y este cuánto cuesta? Este está en $120. Ya sacaron más productos para que ustedes los puedan apreciar más de cerquita. Les llegó este vasito que es como la licuadora para hacer batidos o jugos y la tienen en varios colores también. ¿Esta qué precio tiene? Esta tiene un precio de $125. Puedes encenderla. Bueno, ahorita no cuenta con carga, pero solamente cuando está el vaso puesto. Si retiras el vaso, no vas a poder encenderla. Entonces eso genera seguridad para los niños pequeños y simplemente para que también no se te vaya a batir todo. Y tenemos este ahorita en promoción en $120 de conejito. Estos hacen vapor ya sea con fragancias, sanitizante o simplemente agua. Está en $160. Este es como un astronauta. Está muy padre. Tiene más capacidad que este. Tienen también estos adaptadores para micro SD. ¿Estos los venden así todo el paquete? Sí, se vende el paquete en $25. Oh, sí. Igual te queda desde una pieza en precio de mayoreo. Únicamente si dicen que vieron el video. Exactamente. Perfecto. ¿Tiene alguna vigencia esta promoción? ¿Cuánto tiempo les daremos? Este, 10 días. 10 días. 10 días a partir de que se sube el video van a poder aprovechar esta promoción. Ya nos sacaron estos relojes de por acá. Y nada más que el celular capta como si estuviera parpadeando, pero no está parpadeando. Está fija la luz. ¿Esto es de qué precio son? De $450. $450. El modelo es W26. Este contiene oxímetro, termómetro, baumanómetro, codómetro, que es el contenido de pasos. Hace llamadas, recibe llamadas, recibe las notificaciones, resistente al agua, control de música, control de cámara, calendario. ¿Y se conecta igual con cualquier dispositivo? Exactamente. Solamente en todos los smartwatches tienes que descargar una aplicación. Y ya te viene en la misma cajita. Esa aplicación permite que tú lo vincules y puedas utilizar todas las funciones que tiene. También tenemos esta, es la llamada cámara espía. Es una cámara deportiva. Esta cámara graba en Full HD durante 100 minutos seguidos. Detecta el movimiento, toma fotografías, obviamente el video y recibe sonido. También tiene su ultrarrojo para grabar de noche. Oh, tan pequeñita y mucha tecnología. Exactamente. Le cabe una memoria de 32 GB, está en un precio de $115. ¿La cámara? La cámara, con su soporte, obviamente. Igual también tiene un plus, en el cual puedes traer la colgada. Ya pongo tú en tu playera y puedes grabar todo. Donde no me dejan grabar voy a utilizar esa. Exacto. Ya me dieron una idea. Por eso la llamamos la cámara espía. Vapeador, vaporizador. Son 700 fumadas. ¿Cómo decirlo? 700 fumadas. Este tiene un precio de $85. Tenemos nueve diferentes sabores. Ahorita son los que nos quedan. Ajá. Pero estamos trayendo constantemente. Miren, vamos a empezar por este tripié que aquí ya lo abrieron para que ustedes vean. Creo que ahorita muy práctico. Ya saben que está muy de moda lo del TikTok. O también, ¿por qué no? Para las clases en línea. Pero muchas cosas ya nos puede servir esto de los tripiés. Este que precio tiene. Este tripié está en $90 pesos. Ajá. Pero lo bueno de este es que cuenta con un control Bluetooth. Es lo que veo. Que es diferente a los otros, ¿verdad? Exacto, sí. Entonces cualquier cámara que ustedes tengan que se pueda configurar tanto el celular como una profesional con Bluetooth, la van a poder activar ya sea para Android o para iOS. Ok. Y activar y se tomen su foto. Desde lejos o tomen este video también. Exacto. Y este tripié tiene una altura máxima de 1.20. Ahora nos van a enseñar igual los aros de luz. Este es su altura máxima, ¿verdad? De este es 2 metros. Vean, de este es 2 metros. Déjense los enseños. Esto está ahí arriba. Ajá. Y viene incluido junto con los aros. Ajá. Manejamos dos diámetros de aro. De 10, que son los que ahorita tenemos. Ajá. Y de 12 pulgadas. Ok. Los de 10 está en 245 el de colores y 180 el blanco. El blanco. Ajá. El blanco cambia tres tonalidades. Este, una amarilla, una intermedia y la blanca, esto, completa. El de colores, pues ya tiene diferentes colores. Tiene un cambio de colores, este, digamos, por pedacitos. Ajá. Que es de 2 metros. Aquí, obviamente, ahorita me enseñaron en sí como las novedades, pero también pueden encontrar muchísimos cables, USB, como pueden ver. Y también audífonos alámbricos, vean. Su rango de precios, me decías que es desde... Están entre los 15 y 18 pesos de lo que son los cables manos libres. Esta es nuestra gama económica, pero tienen diferente calidad de sonido. Entonces, manejamos una muy buena calidad y una calidad intermedia. Estos tienen un precio de 29 pesos. Estos también son todos con cable manos libres para contestar llamada, pero tienen figuritas. Entonces, manejamos diferentes figuritas. Ahorita esto, pues el pedido está en proceso y tenemos de paleta y de flamenco. Miren, también podemos encontrar aquí cables auxiliares. Les digo, o sea, pueden comprar a lo mejor algún teclado gamer y también se pueden llevar algún auxiliar. ¿Estos de qué precio son? Estos están en 25 pesos y tenemos auxiliares de 18 también, que son como si fueran de cable de teléfono. Ah, ok. Igual los auxiliares de OTG, tenemos en 5 pesos el V8 y en 8 pesos el tipo C. Ah, ok. Acá hay. Diferente en tipo C. Y lo que veo que tienes aquí, este es un micrófono, ¿verdad? Exacto. Este micrófono les queda en 35 pesos. Es con entrada tipo C y también en 30 pesos les dejamos el que tiene entrada 3.5. Tienen un precio de 70 los de caja negra y 95 los de caja blanca extra vez. Estos son Bluetooth de collar. Esto quiere decir que si tú los traes haciendo ejercicio en la bicicleta o corriendo, digamos que ya se te acaba la pila y los puedes pegar. Traen un imán y solamente te quedan como collar, entonces ya va a ser muy difícil que se te extravien. Estos también están en promoción, están en 100 pesos. Exacto, tenemos diferentes cargadores, tanto de carga y sincronización como estos de hora, que son IP, V8 y tipo C para cualquier tipo de celular. O igual estos con su combo de cajita y cable. ¿Y estos cuántos pesos? Estos están en 16 pesos y estos están en 35. Estos me decías que son de imán. Exacto, aquí lo que está en luz es que las puntas son intercambiables, traen tanto de iPhone tipo C y V8 en un solo cable. Oh, ok, ya pueden intercambiar las puntas. Exacto, es el cable magnético. ¿Y este cuánto cuesta? Este está en 35 pesos. Aquí tienen mucha, mucha mercancía y sí, pues no nos alcanzaría el video, pero tienen un montón y es cuestión de que ustedes lo sigan en su Facebook para que sepan y conozcan todos los precios y la demás mercancía. Vamos a finalizar con estos audífonos de acá que me llamaron la atención, creo que les puede gustar. Y estos son de diadema, pero con animación, bueno, de conejito, de puertito. Estos están en 195 ahorita también de promoción, pero son audífonos Bluetooth, tienen doble función, aparte del Bluetooth traen su cable integrado auxiliar, en el cual por si se te llega a acabar la batería, puedes conectarlos y seguir escuchando la música. Si algo sale dañado, ¿lo prueban aquí o manejan cambios o cómo le hacen? Lo probamos aquí para que el cliente se vaya 100% satisfecho con el producto y también le damos una semana de garantía. Miren, y aquí tiene el precio de algunos cargadores, miren, 39 pesos de mayoreo y ya en la fachada les enseñé el contacto. Aquí ya estamos en otro local, este de acá está en 100 de mayoreo y aquí dice que es cable de luz, es tipo C o también está en este formato de acá, pues hay diferentes. Este de aquí nos dice que está en oferta, miren, cable de energía y este está en 25 pesos. Dice que es transferencia rápida de datos, vamos a checarlo. Aquí están algunos datos. Y miren, aquí también tienen estos case, pero aquí pueden ver que están de oferta en 25 pesos de mayoreo a partir de 5 piezas. También si quieren venir por una se las venden, pero sube este 20 pesos y vean, más de 100 les baja el precio a 18 pesos. Y aquí pueden ver ustedes en sí los modelos, ¿no? Pero yo les voy a grabar, obviamente, los colores que hay. Este es como si fuera tipo de silicón y es así con color negro y por decir rosa. Hay toda negra, verde menta y aquí podemos ver distintos modelos de todos estos case. Miren, aquí hay más. Y ahora les voy a enseñar esta de acá. Aquí está el precio en 38 pesos de mayoreo. Y estas, por lo que veo, estas son para iPhone. E igual podemos encontrar muchas. Esta nos dice que es para el 11. Aquí podemos ver, ¿no? Los modelos, para el 6. Muchas gracias. Miren, aquí ya me sacaron uno para que ustedes lo puedan ver. Y por dentro tiene esta como gamusita. Este material se siente muy rico. Es así como si fuera silicón, pero suave. No sé si puedan ver. Y este, entonces, este tipo de fundas, igual las podemos encontrar acá. Recuerden que ellos hacen envíos igual a toda la República Mexicana. Ya les grabé ahí su contacto para que se puedan poner ahí en comunicación con ellos y hacer sus pedidos. Vean ahí en todos esos colores. Miren, esta está en 65 pesos, la que es de colores pastel. Y esta, que también es así de colores, está baja. Esta está a 10 pesos más barata. Esta está en 55 pesos. Y esta de acá, vean. Hay también de vino y piel. Y aquí está el precio. De estas igual son modelos para iPhone. Hay para iPhone 6. O sea, no únicamente para los nuevos. Podemos encontrar también para otro tipo de iPhone. Ya me hicieron favor de sacar una para que ustedes chequen el material. Este es así de vino y piel. Otros productos que tienen así en oferta son estas de acá, igual para iPhone, del 6 al 12. Aquí pueden ver los modelos. Y esta es así, de silicón transparente. Y en las orillas pueden ver que trae el color. Muchas gracias. Vean, aquí ya me sacaron una. Y esta se ve más o menos así. Igual, el silicón se siente súper suave. Y es opaco. Esta es así como opaco, ¿no? Es en color mate, vean. Ahí es en rosa, totalmente transparente. Y ahora les voy a enseñar un poco de fundas de diseño. Aquí están los precios. 45 a 65. Nada más una pieza. Y el mayoreo, pues ya se los dije, ¿no? A partir de 5. Y podemos encontrar distintos modelos. Aquí no es únicamente de iPhone. También hay de Samsung, Huawei. También Xiaomi. Vean, hay en diseño así de pink. Ya de distintos personajes. Como Hello Kitty, Crash. De Bob Esponja, Mickey Mouse. Ahí está. Hello Kitty. Hay diseños variados, ¿no? Tanto para dama y caballero de Marvel. Chequense. Miren, también tienen estas fundas de acá. Pero, o sea, esta es todavía más, o sea, protege más. Es como la antigolpes. Y este está en 95 pesos de mayoreo. Y otro producto que tienen en promoción son estas de Acrygel. Vean, ahí está el precio. En 28 o a partir de 100 piezas, pues ya baja a 25. Y estas, ya sería cuestión de que ustedes las venden así. O yo he visto que muchas personas ya se dedican a personalizarlas. Entonces, si tú te dedicas a eso, aquí creo que te conviene comprar, comprarlas. Y ya he visto que las personalizan, ponen como que el nombre, le ponen piedritas, figuras hechas a mano. O sea, yo sé que hay muchísima creatividad. Las he visto mucho por Instagram, que las venden. Entonces, igual, aquí pueden conseguir estas de Acrygel en muchísimos modelos. Vean, nada más. ¡Gracias!